¿Qué tal? Bienvenidos a Cultura en San Lázaro. En esta ocasión les compartiremos la charla que nos concedió la querida escritora Elena Poniatowska Amor. En esta primera parte nos platica del significado que tiene la entrega de la medalla Belisario Domínguez, otorgada por el Senado de la República. Además de una de sus publicaciones más recientes, la novela Dos veces única, donde nos habla sobre los personajes que le inspiraron para escribirla. Ahora, veamos esta interesante charla con la doctora María Vázquez, directora de las Bibliotecas Legislativas. La escritora Elena Poniatowska ha sido en extremo generosa con las bibliotecas de la Cámara de Diputados desde que el 18 de junio de 2019 accediera a asistir a la Biblioteca Legislativa y a conversar con nosotros. Ella ha sido un importante impulso para todos los eventos culturales que se han llevado a cabo en la Cámara de Diputados. Todo nuestro agradecimiento para ella siempre. Querida Elena, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa esta tarde para Cultura en San Lázaro. Es de verdad un gusto enorme, es un privilegio estar contigo en tu casa. No, gracias a ustedes por haber venido, me da mucho gusto. Celebrar también que se te entregó la medalla Belisario Domínguez, que es un gran gusto para todos. Quizá el máximo honor que me hayan hecho, el recibir a Belisario Domínguez, porque Rosario Castellanos y varios chapanecos, Juan Bañuelo, Seraclio Cepeda, siempre me hablaron con enorme admiración, con mucha admiración de Belisario Domínguez, que era como tú sabes, un médico que caminaba, atravesaba la selva, se iba por los caminos más lodosos, pero en realidad era un hombre espléndido antes incluso de levantar la voz como la levantó en la Cámara. Es un ejemplo para todos nosotros y sobre todo para todos los diputados y todos los senadores, todos los que hacen las leyes, ¿no? Es uno de los grandes, grandes héroes de México. Así hay que rendirle prelitesía. Yo recuerdo mucho las palabras que compartiste en la Cámara de Senadores, recordando a todos los que te han antecedido, las y los que te antecedieron al recibir ese privilegio, esa medalla. Sí, bueno, fíjate que a quien más recordé y con más sentimiento, yo con más emoción, fue a doña Rosario Ibarra de Piedra, porque ella fue una mujer que se volvió una gran luchadora social, una pensadora política a raíz de la desaparición de su hijo. Yo la conocí en una manifestación en contra de Gustavo Díaz Ordaz, cuando lo nombraron embajador de México a España. Y me acuerdo que todos desfilamos por el Paseo de la Reforma, brincábamos y decíamos, al pueblo de España, no le manden esa araña. Y eso animó a todos. Y se me acercó entonces doña Rosario Ibarra de Piedra, y me vino a decir, me dijo, yo tengo un hijo desaparecido. Y finalmente, pues todo el mundo la siguió, y todo el mundo la admiró. Al menos todas las que somos madres de familia, y las que no lo somos también, ¿no? Y así como nos recuerdas a tantos personajes de la historia de México, en tus libros, hoy trajimos una muestra de los libros que tenemos en las bibliotecas del Congreso. Pero aquí veo algunos de los más recientes, por ejemplo, Dos veces única. Sí, bueno, dos veces única es la vida de Lupe Marín, que fue la mujer de Diego Rivera, su primera mujer, y con él tuvo dos hijas, Ruth Rivera, que la pintó muchas veces, y Lupe Rivera, que fue además diputada, senadora, en fin, participó activamente en la vida política de México. Ella llegó a un medio en que todos destacaban, y dijo, bueno, yo tengo que estar a la altura de Diego Rivera, lo cual era muy difícil, porque era un personaje, un gigante, un hombre que partía plaza donde quiera que iba, que llamaba muchísimo la atención, y además un gran, gran, gran pintor, ¿no? Toda la historia de México está en los edificios públicos, en la Secretaría de Educación, en Palacio Nacional, en Palacio Nacional, en fin. Él ilustró a todo México. Es de veras una figura, se puede decir monumental, panzón, pero monumental, históricamente y monumental, porque es como una de nuestras pirámides. A veces supo amar a la pintura y supo, lo más importante, desde niño, desde Guanajuato, supo amar a su país y además hacer que todos, todos reconocieran a México. Así que puso a México así, porque le dio una historia de México a todo el pueblo, ¿no? Y a mí, bueno, a todos nosotros. Lo hago quedar muy mal en otra, en una novela en que hablo de su relación con las mujeres. Él no era muy buen, muy leal. No era, no sabía lo que es la fidelidad, pero muchos tampoco saben, así que a hombres y mujeres. Pones en contexto toda la historia de los contemporáneos, de Jorge Cuesta, por ejemplo. Jorge Cuesta, dentro de la literatura mexicana, pues es un pionero, es un pilar, es importantísimo, es de una sensibilidad extraordinaria y es un hombre que, bueno, un escritor a quien todos le, yo siento que le debo algo. Y creo que todos los escritores mexicanos nos identificamos con él, con su tristeza, con su, él se emasculó en una tina de baño y fue un hombre cuya desesperación es una desesperación que a todos nosotros nos llega muy profundamente. Creo que también le patinaba un poco, pero bueno, todos nos patina en un grado, a veces pequeño y luego grandote. Lupe Marín, pues creo que es uno de los personajes más extraordinarios. era Tapatía, de Jalisco, que también es personaje muy importante. Frida Kahlo está totalmente cubierta, es uno de los personajes de México, bueno, más querido, más admirado y también más reconocido, porque hay muchos mexicanos que no han tenido esa suerte. Leopoldo Méndez, por ejemplo, un grabador del taller de gráfica popular, uno de sus fundadores, yo creo que se le debería de hacer más caso, así como Alberto Beltrán, un gran dibujante que yo quise, traté, fue mi gran amigo, pero todo el taller de gráfica popular fue admirable y también lo fueron, hubo mujeres en ese grupo, Celia Calderón y también Fanny Rabel, que pintó las caritas de los niños más bellas que pueden verse en el Museo de Arte Moderno, así que en México, mira, el talento sale así, tú siembras una semilla y mira, al ratito tienes una jungla y una jungla de talento y eso pues tenemos mucho que agradecer. Y todos los que vinieron aquí, la cantidad de gringos y europeos sintieron esa fuerza enorme de México y esa posibilidad de creación que no habían tenido hasta ese momento en su país. Tú le has dedicado de corazón, tu corazón a esa cultura mexicana. Que tenemos mucho que agradecerte en todos los ámbitos, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, te agradecemos muchísimo que el 18 de junio hayas acudido, el 18 de junio de 2019, para comenzar una etapa cultural en la Cámara. Eso fue un momento muy importante para todos nosotros porque gracias a ti comenzamos una ruta cultural en muchos ámbitos, especialmente, bueno, lo consideramos así en las bibliotecas. Yo me inicié en 1953 en el periódico Excelsior como entrevistadora y a mí me hizo muy, muy feliz poder hablar con Dolores del Río, con María Félix, con Diego Rivera, con David Alfaro Siqueiros y me sirvió de muchísimo ir a Lecumberri, a la cárcel preventiva del Palacio Negro de Lecumberri, donde había muchísimos grandes personajes, como por ejemplo, pues yo considero que Demetro Vallejo, el líder ferrocarrilero, fue un personaje importantísimo del, bueno, de la lucha obrera en México y considero, María Félix conmigo fue amabilísima y además, este, pues una, además, bueno, su belleza era muy notable, era muy, muy, como que tenía uno ganas de aprender de ella, de su modo de ser, de su, de sus labios así, tan bonitos, tan llenos, también tuve el privilegio de conocer a Dolores del Río y luego, bueno, a los grandes escritores, a Carlos Fuentes, que era un tipazo que murió demasiado pronto, a Rita Macedo, que fue su mujer, también a Julissa, que es la hija de Rita Macedo y a un montón de actores jóvenes, entrevisté a Cantinflas, pero él sí era muy enojón, no le gustó nada las preguntas que yo le hice porque él actuó en la Vuelta al Mundo en 80 días y yo le dije, pero ahí él se tomó en serio y yo le dije que por qué no siguió siendo el, pues, el mexicano que yo había conocido, ¿no? el que yo oía hablar y luego también se portó de la patada con un gran, gran, gran cómico mexicano que espero no lo olviden, Seaba Tintán y claro, conocí a los más serios como fueron Gabriel Figueroa, un extraordinario cineasta que me dijo que él sintió que le iba a dar un ataque al corazón estaba acostado haciendo la siesta después de comer y de repente sintió que algo le iba a pasar y se levantó de un golpe así de un jalón y gritó ¡ay! y con eso evitó que le diera un ataque al corazón y me contó eso como tan orgulloso de ser consciente de sí mismo yo creo que es el el primer mexicano que conozco que logra evitar la muerte, ¿no? porque contra la muerte no se puede nada como lo dijo José Guadalupe Posada Es una interesante charla con la periodista escritora y profesora Elena Poniatowska en una segunda emisión les mostraremos más acerca de su vida e inspiraciones que nos comparte en exclusiva para Cultura en San Lázaro los esperamos la próxima semana hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!